Tenemos visitas en Panorama, nos acompaña el Pastor Alberto Bodart de la Escuela Monte de Sinaí, de la Iglesia Monte de Sinaí, de nuestra ciudad, para decirlo con mayor propiedad, porque el próximo 11 de septiembre va a comenzar un acontecimiento espiritual muy importante. Buenas noches, Pastor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por invitarnos. Sí, realmente comienzan los 40 días de ayuno y oración en toda la República Argentina. Es algo masivo, algo que se prepara durante todo el año. Y bueno, estamos en este tema de orar y ayunar porque Argentina lo necesita. Lo necesita en todos los aspectos sociales, económicos, y creemos que Dios tiene que cubrir todas las necesidades. Creemos en un Dios que cubre todas las necesidades y bueno, está preparado por ese motivo. Como creyente, le hago esta pregunta que puede parecer remanida u obvia, ¿la fe es el primer o el último refugio de la gente? No tendría que ser así, no tendría que ser el último, tendría que ser el primero, porque si es el primero se evitarían muchas cosas que suceden actualmente. Sabemos que hoy el problema familiar, se ha perdido la familia, pero buscamos la fe, como usted me dice, cuando ya las cosas están mal. Yo recuerdo la iglesia primitiva hace muchos años, la gente iba los domingos para sentirse bien, para agradar a Dios y pasar y llevar a la familia a la iglesia. Con el tiempo esto se fue revertiendo y ahora vamos solamente porque tengo una necesidad. Una situación límite. Una situación límite en mi vida. La gente lo comienza a comprender a eso, ¿no es cierto? Después cambia. Y toma y se enamora, como así decirlo, de Dios, no de la religión, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a tener cambios, que es un paso bastante... Disculpe la comparación, pero se asimilaría a un entrenamiento espiritual. Exactamente. Estamos para liderar, pero también para enseñar. La iglesia, todo su tiempo fue que la gente se acercara a Dios, pero bueno, se ha revertido esa situación. Esto no solamente pasa en Melville. Yo soy presidente del Consejo de Pastores de Cañada de Gómez y estoy trabajando con la región, estamos trabajando con la provincia de Santa Fe. Y todos los pastores me cuentan lo mismo. O sea, la gente se ha volcado por una necesidad social o por problemas de corazón y de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero ya no busca solamente porque hay una necesidad, es decir, tengo hoy ganas de encontrarme contigo. Si no, corre por una necesidad. Y bueno, es la herramienta que está usando Dios para que la gente también se acerque. Detectan ustedes, estamos en plena Pampa Húmeda, una de las zonas más favorecidas por Dios en la República Argentina. Ustedes detectan necesidades en esta región y ¿qué ocurre en provincias más desfavorecidas? Mire, nosotros tenemos una tierra, como ustedes ya lo han puesto en los noticieros, una tierra que usted se da vuelta y está narando y se volvió a dar vuelta y ya creció todo. Es una tierra muy prometida, es una tierra muy reproductiva también. ¿Se entiende lo que le digo? Es tan rápido la cosecha que usted se da vuelta y no hay nada y al rato está todo verde. Es una tierra rica y no se está usando debidamente, como tendría que usarse, para producir y llegar a todas las necesidades. Aquí en la zona nosotros estamos viviendo bien, en comparación de lugares como el Chaco, Formosa. Yo he visitado esos lugares y es tan grande la necesidad que hay. Y saben, yo les quiero contar algo, hay un mover cristiano en el Chaco, tremendo, la gente se ha volcado tremendamente a la fe. Iglesias que se llenan, 10.000 miembros, 8.000 miembros, son iglesias grandísimas. Se han volcado por la gran necesidad y reconociendo que el único que puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿cuántos templos, cuántas personas van a estar involucradas, dejemos de lado los fieles, para esto que comience el 11 de septiembre? Es toda la Argentina, o sea, en cada ciudad hay muchas iglesias. Nosotros tenemos aquí en Belville, hay un consejo de pastores donde hay iglesias que están adheridas. En este momento, no quiero cometer, pero son 8 o 10 iglesias que están adheridas al consejo, ¿no es cierto? Pero en cada ciudad hay un grupo de pastores que está preparándose para este ayuno y oración. Y en toda la Argentina se ha comprometido. Hace poquito, yo contaba en el otro programa que tuvimos anterior a este, que tuvimos un encuentro de pastores en Mar de Plata, donde lo ha preparado Cielos Abiertos. Y allí había 1.800 pastores comprometiéndose con su iglesia a ayunar y orar por 40 días sobre Argentina. Bien, algún mensaje en especial que le quiera proporcionar a nuestros televidentes en función de este emprendimiento tan importante, ¿no? Tan importante, sí, es necesario ayunar y orar por Belville, por Córdoba, por Santa Fe, por toda la República Argentina. Es muy necesario. La gente debe buscar, debe buscar ayuda. No va a salir adelante el país si no volvemos al amor de Dios, que es lo que se enfrío, el amor de las personas. Donde la persona se duele porque al otro tiene una necesidad. Entonces trato de no causarle un malestar a los demás. Por eso hacemos estos 40 días de ayuno, para que la gente vuelva a encontrarse en el amor de Dios. Pastor, muchísimas gracias por su presencia. Y, bueno, esperamos que estas jornadas, seguramente en la mirada del Señor, nos tendrá presentes para sortear estos obstáculos, estos momentos difíciles que vive el país. Yo quiero aprovechar y regalarte este libro para que ustedes lo tengan. Y también, bueno, que se sumen a las oraciones que vamos a estar haciendo todos esos días. Es muy importante este ayuno. No solamente para el pueblo cristiano, sino para toda la República. Así que los animamos a que se suman a esta oración. Creemos también que es realmente muy importante incolumnarse detrás de la fe. En este caso, sin banderías de ninguna naturaleza, con la mirada puesta solamente en lo espiritual y en lo mucho que reconforta al ser humano. Es que no estamos, en sí no estamos predicando una iglesia. Acá estamos uniéndonos, que es importante. Que es lo que ha comenzado a hacer el Consejo de Pastores en Belville. Y estamos uniéndonos para trabajar unánime. Creemos que a través de la unidad, a través de la oración, a través del ayuno, Dios va a revertir todo lo que está pasando. Muy amable, muchísimas gracias. No, gracias a usted por darnos esta oportunidad de poder expresarnos. Gracias. Gracias. Gracias.